Quiero hacer canciones que no hablen de vos, pero no me salen Quiero que los días pasen sin tu color y quiero que me llames Un, dos No sé cómo llegaste aquí, no sé cómo llegaste vos Todo al mismo tiempo, casi como encuentro Paranoia del amor, ya perdí todo el control Tengo mara lenta, subimos la secuencia Quiero hacer canciones que no hablen de vos, pero no me salen Quiero que los días pasen sin tu color y quiero que me llames Y para mí una canción de amor es tu recuerdo Y para mí una canción de amor es tu reflejo Es mi reina y en la tarde en la habitación Siento que los días pasen sin razón Pierdo todo el tiempo Cuando no te encuentro, no hay A la noche sé todo lo que hay Sé que puedo entrar en cualquier lugar Prefiero que esta vez nos salamos de casa Quiero hacer canciones que no hablen de vos, pero no me salen Quiero que los días pasen sin tu color y quiero que me llames Y para mí una canción de amor es tu recuerdo Tu recuerdo y para mí una canción, una canción de amor Y para mí una canción de amor es tu recuerdo Y para mí una canción de amor es tu recuerdo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah